hoy realizaremos este precioso conjunto para niñas de 12 a 18 meses consta de un top y una falda vamos a utilizar esta tela en bichí rojo a cuadros rojos acá tenemos la tela previamente cortada guiándonos del patrón también cortamos los refuerzos para la parte delantera y la parte trasera guiándonos de la figura de la parte superior de esta manera también cortamos la falda exactamente igual que el patrón y los bolsillos al final del vídeo podrán visualizar con más detalle la explicación de cómo hacer este patrón también cortamos unas franjas de tela color blanco no estrella para realizarle unos detalles en la parte de la pretina y los bolsillos también cortamos esta franja para la parte de la pretina y los detalles en color blanco también tenemos previamente los materiales vamos a utilizar unos botones acá tenemos el patrón al final recuerden quedarse para ver la explicación vamos a iniciar a unir las piezas y vamos a empezar con la parte del top acá lo tenemos lleva una abertura vamos a colocar el refuerzo así de cara a las partes principales vamos a realizar esa costura antes de colocar el refuerzo vamos a trabajar con los tirantes acá lo tenemos de color blanco tenemos esta franja la medida no se encuentra en el patrón así que tomen nota esta franja mide 45 centímetros de largo y vamos a cortar 6 centímetros de ancho vamos a cortar esta franja larga vamos a doblar un centímetro un centímetro y medio también del otro lado para luego doblar tipo 10 justo a la mitad y realizar costura un pespunte cerrando de esta manera por todo el borde lo vamos a cortar a la mitad para dos tirantes muy bien hemos realizado el pespunte por ambos lados del tirante por todo el contorno al pespunte ahora vamos a doblar a la mitad para cortar muy bien obtenemos dos tirantes ahora sí vamos a colocar el refuerzo dentro o entre el refuerzo y la parte principal vamos a colocar los tirantes dejando un centímetro antes de llegar al orillo de la sisa colocamos el refuerzo y vamos a realizar costura por parte de la sisa parte superior y si hemos realizado la costura hasta fijando los tirantes y el refuerzo antes de voltear vamos a realizar unos pequeños piquetes por acá por la curva de la sisa para que al voltear no nos queden amontonados el orillo de la tela realizamos estos pequeños piquetes sin llegar al hilo acá tenemos la otra pieza la tenemos separada vamos a realizar el overlock por este orillo o zig zag hemos realizado la costura como verlo por acá luego de realizar esa costura esta abertura va para colocar botones vamos a colocar el refuerzo pero antes vamos a doblar un centímetro así para colocar los tirantes también fijamos por acá dejando un centímetro sobre el tirante colocamos el refuerzo para que nos quede atrapado así en la parte interna el doblez de un centímetro por acá y sobre este doblez vamos a colocar también el refuerzo así de esta manera nos queda forrada esta parte este mismo procedimiento lo vamos a realizar del otro lado vamos a realizar esa costura por acá y en la parte de la sisa colocamos el tirante dejando el centímetro por acá y ubicamos sobre el refuerzo tiende a moverse por ello vamos a colocarlo con mucho cuidado ayudándonos con los alfileres para evitar que se mueva vamos a utilizar otro tema muy bien hemos realizado la costura así fijando los tirantes y el refuerzo doblando ese centímetro por acá retiramos vamos a realizar los piquetes por acá al igual que en la otra parte realizamos los piquetes en la curva de la sisa esto lo vamos a realizar antes de voltear por supuesto este proyecto lo podemos realizar con cualquier tipo de tela también queda muy bonito en esta ocasión estamos utilizando esta tela en bichí o a cuadros con tela no estrecha muy bien ahora vamos a voltear de esta manera nos va a quedar atrapados los tirantes y nos va a quedar un bonito acabado desdoblamos acá recuerden también planchar para obtener mejores resultados el paso siguiente cerrar laterales para ello vamos a extender esta parte del refuerzo y a partir de allí vamos a realizar costura recta colocando juntas estas costuras y o verlo del otro lado también vamos a realizar esas costuras también vamos a realizar un o verlo en el orillo del refuerzo hemos realizado la costura realizamos también o verlo cerrando laterales también realizamos o verlo por toda la orilla del refuerzo planchamos y fíjense que bonito nos queda vamos a realizar también un pespunte por todo el orillo en la parte inferior doblamos un centímetro a manera de ruedo y realizamos también un pespunte una costura recta acá en esta parte delantera vamos a colocar los botones vamos a utilizar unos botones color blanco grandes para que combinen con los tirantes y de este lado vamos a realizar los ojales hemos realizado la costura fíjense que bonito realizamos el ruedo doblando un centímetro colocamos los botones y realizamos los ojales colocamos los botones con una separación de 7.5 centímetros cada uno de forma horizontal colocamos los ojales y realizamos el pespunte fíjense que bonito nos queda esto es la parte superior el top ahora vamos a trabajar con la parte inferior la falda acá la tenemos nos guiamos por supuesto del patrón al final podrán visualizarlo con más detalle el patrón tenemos parte trasera y parte delantera en la parte delantera antes de cerrar laterales vamos a colocar el detalle que son los bolsillos para que los tenemos y los vamos a colocar por acá tenemos dos para cada lado vamos a separarlos porque lo vamos a colocar por la parte exterior vamos a realizar una costura por acá después doblamos a la mitad y ubicamos la mitad del rectángulo para realizar la costura posterior corte de los bolsillos vamos a bajar 6 centímetros por acá luego desde la mitad hacia el lateral vamos a medir nueve centímetros también realizamos una marca y vamos a unir estas dos marcas con una línea curva muy bien realizamos esta curva realizamos la marca con la tiza por donde vamos a realizar el corte también del otro lado luego de realizar ese corte guiándonos de las medidas nueve centímetros después de la mitad y seis centímetros por el lateral realizamos la marca y cortamos también vamos a cortar del otro lado vamos a realizar por toda la curva que hemos realizado luego de realizar el corte vamos a retirar esas piezas y vamos a colocar por acá el detalle tenemos esta franja de tela de color blanco acá está esta es una franja la cual tiene las siguientes medidas tiene de ancho 6 centímetros y es una franja larga la cual podemos colocarle el largo de nuestra preferencia que nos alcance para realizar estos plices de manera de detalle en la parte del bolsillo también del otro lado vamos a realizar esos plices luego de colocar los plices así de esta manera estuvimos doblando la tela y realizamos costura recta sobre ella podemos planchar para obtener mejores resultados ahora sí vamos a colocar la parte del bolsillo que acabamos de cortar y vamos a realizar una costura por acá también del otro lado hemos realizado la costura costura recta en ambos lados vamos a realizar unos piquetes en la curva del bolsillo para que al voltear no nos queden amontonados realizamos unos pequeños piquetes unos cortes pendientes de no llegar hasta la costura por acá se siente un poco gruesa la tela ya que está la tela blanca del plice más las dos telas principales así que vamos a cortar con cuidado luego de realizar esos piquetes vamos a voltear hacia adentro así para que nos quede el detalle de esta manera fíjense que bonito detalle vamos a realizar un pesponte por acá también del otro lado doblamos hacia adentro el bolsillo y realizamos el pesponte por todo el orillo luego de realizar la costura por acá esta es la parte interna vamos a colocar ahora el bolsillo acá lo tenemos y vamos a realizar costura por acá también del otro lado esto es la parte interna realizamos la costura por supuesto levantando costura recta luego de realizar la costura recta también realizamos overlock por todo el orillo esto es la parte interna de la falda así nos quedan los bolsillos fíjense que bonito ahora vamos a colocarle acá en el centro un detalle para este detalle vamos a ubicar una franja de la misma tela cuadros acá está la cual vamos a doblar del lado y lado el grosor de nuestra preferencia y el largo de la falda la vamos a colocar justo al centro y vamos a realizar costura en ambos lados hemos realizado la costura en ambos lados justo al centro de este detalle o un refuerzo en el cual vamos a colocar unos botones ahora vamos a colocar la parte trasera acá la tenemos sobre ella vamos a realizar costura recta y overlock por laterales y también vamos a tomar el ruedo hemos realizado la costura recta y overlock por laterales también realizamos overlock por todo el orillo así nos queda el paso siguiente es trabajar con la parte superior antes de colocar la parte de la pretina vamos a colocar un detalle al igual que lo realizamos en la parte del bolsillo vamos a iniciar por la parte de la costura del lateral a partir de allí vamos a colocar este detalle vamos a unir primeramente los extremos así para colocarlo dejamos de cara la parte principal y unimos estos extremos luego de realizar esa costura vamos a doblar a la mitad y vamos a realizar también unos plices así al igual que en los bolsillos vamos a ir realizando estos plices y vamos a colocarlo hemos realizado la costura colocando estos plices como detalle por todo el contorno quédense que bonito queda ahora vamos a colocar la pretina acá la tenemos la medida se encuentra en el patrón para ello cortamos dos franjas largas en la misma tela a cuadros en la cual vamos a unir los extremos y realizamos costura recta en ambos lados luego de realizar las costuras vamos a ubicar las costuras de lateral y a partir de allí vamos a realizar también unos plices con esta franja vamos a realizar los plices también como detalle en la parte de la pretina también realizamos la costura recuerden que las franjas miden 6 centímetros de ancho el largo dependiendo de la cantidad de plices que queramos realizar ahora vamos a unir los extremos por los laterales para formar la pretina abrazando el detalle por ello lo realizamos doble para que nos quede este detalle de plices en la parte interna nos quede forradita la pretina vamos a colocarla así juntita y vamos a realizar costura recta por todo el contorno hemos realizado costura recta por todo el borde acá está y nos va a quedar abrazadita los plices abrazaditos así en la parte interna muy bonitos forrada la pretina con un buen acabado acá está esta es la parte superior vamos a planchar para obtener mejores resultados ahora vamos a colocar un elástico un elástico acá en la parte interna para el elástico tenemos por acá esta elástica es gruesa tiene 3 centímetros de ancho y vamos a utilizar 45 centímetros de largo vamos a unir los extremos con costura por acá y vamos a colocarlo en la parte interna de la pretina luego de realizar primeramente un pespunte la colocamos hemos realizado la costura de esta manera ubicamos en la parte interna la elástica y realizamos costura sin pisarla por todo el orillo acá está esta es la parte de la pretina ahora vamos a ubicarla en la parte superior de la falda vamos a iniciar desde la costura del lateral con la costura del lateral de la pretina así vamos a ubicarla vamos a ir estirando y realizando costura recta por todo el borde con overlock hemos realizado la costura recta también realizamos un overlock fíjense que bonito esta es la pretina así nos va a quedar ahora volteamos hacia la parte principal y fíjense que bonito detalle así vamos a doblar un centímetro acá como ruedo y realizamos costura recta también le vamos a colocar el detalle de los botones por acá está vamos a utilizar botones grandes al igual que en el top vamos a colocar cuatro botones fíjense que bonito hemos fijado los botones hemos realizado el ruedo doblando un centímetro y planchamos de esta manera esta preciosa falda con detalles plisados en color blanco vamos a ubicar los botones con una separación de cinco centímetros cada uno confeccionamos esta preciosa falda para niñas de 12 a 18 meses la cual va acompañado del top este es un precioso conjunto con detalles blancos quieren aprender a realizar este conjunto vamos a ver los patrones para que se puedan guiar y lo puedan confeccionar acá tenemos los patrones gracias por quedarse hasta el final para observar el paso a paso de este patrón es para una niña de 12 a 18 meses ubicamos un pliego de papel trazamos línea horizontal línea vertical en la unión de las dos líneas colocamos nuestro punto de partida medimos 6 centímetros en la parte superior colocando un punto de este punto inicial bajamos largo total 20 centímetros colocamos un puntito hacia dentro medimos 11.5 centímetros y colocamos un punto trazando línea recta de este punto vamos a subir para el lateral 12 centímetros punto 5 colocamos un punto trazando línea recta y unimos estos dos puntos con una línea recta para obtener la sisa por acá va el doblez de la tela de la parte trasera para la parte delantera le vamos a colocar un aumento de 2.5 centímetros colocamos un puntito y trazamos línea recta por acá con este aumento también de este lado las mismas medidas con un aumento de 2.5 centímetros para colocar botones y ojales a este top le vamos a colocar unos tirantes de 16 centímetros por 5 de ancho para la falda vamos a colocar un punto bajamos de largo 17 centímetros también le vamos a realizar un aumento para la parte delantera así hacia adentro medimos 18 centímetros y colocamos un punto subimos hacia los 15 centímetros que medimos acá por acá va el doblez de la tela bajamos para la parte delantera un centímetro el cual vamos a aumentar en la parte inferior acá vamos a medir 9 centímetros y para el lateral 6 centímetros y trazamos una línea curva estas son las medidas para el bolsillo el paso a paso de cómo realizar el bolsillo y la pretina se encuentran en el tutorial para la cintura vamos a cortar la franja de 60 por 7 centímetros de ancho y para el estirante como ya les indiqué una franja de 16 centímetros por 5 de ancho con estas medidas pueden realizar este precioso conjunto para niñas de 12 a 18 meses